...en el equipo, porque sabes que te va a barrer toda la temporada. Está bien, está bien. Esperando con gracias que la presente. Traigan a... Yo se lo metí, no, voy a... Ustedes me despreciaron y esta es la tercera... Facundo, ándate a donde quieras. Es más, chau, chau, chau. Nos estás estorbando, porque quiero que yo una vez entre. Facundo, parece que las fichas están claras de parte de Joana. No te quieren los guerreros, eso está clarísimo. Yo diría que de frente vayas al equipo ganador. Ella lo ha dicho, ella no te quiere los guerreros. A ver, Facundo. Está clarísimo. La señorita y Joana son bien. Sí, dígame usted. No tiene ni voz, ni voto. ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted refiere, señor Facundo? No, no, yo no estoy diciendo nada. ¿Por quién escoge esta noche? No, está bien. ¿Por el equipo de los guerreros o el equipo de los combatientes? Salmi, tú sabes que yo te amo a ti, ¿no? ¿Sabes? ¿Perdón? Pero con lo que dijiste, estaban dudas la verdad, pero con lo que dijiste recién, que puede que sea una persona que me viene a la cabeza, que ojalá así sea, esa persona siempre fue guerrera. Si es que se lo sé, no lo sé, me voy a arriesgar. Y aparte, como recién me apreciaste un poquito, Carraba, con todo el carino que nos tenemos, que hagas así. Ay, la conoce la chata. No, yo también te amo, pero es el equipo que siempre estuve con las únicas dos veces que he campeonado, que la ganaron la estrella, también estuve yo ahí. Pacundo, mira, Pacundo, no, escucha, ven aquí, por favor, yo sí te quiero, de verdad. No, gracias, muchas gracias. Yo sí te quiero, Pacundo, en serio, tú quieres estar en los guerreros, ven aquí, lo que pasa es que te está picando, Johanna, por favor. No, hay mucha gente que quiero ahí. ¿Qué te queremos? A ver, Panchito. Pacu, escúchame, te acaban de chotear en vivo nosotros los combatientes. Ay, Panchito, te queremos, te valoramos, Pacu. Como tú comprenderás, Panchito. A ver, chicos, chicos, parece que ustedes, a ver, parece que ustedes no me conocen, ¿no? Yo juego en la psicología inversa, los atarantos, los atarantos. Yo digo sí, pero es no, después digo no, pero es sí. Johanna, tampoco no es que lo trates de esa manera, mi Pacu, Pacu es un chico lindo y todo, pero que lo trates así. Como zapatilla, como zapatilla no es la voz. Sí, 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 Pacu. Se va a terminar el tiempo. Se va a terminar el tiempo. Decide usted o decido yo. Si quieren, voy a decidir, tribu, no me apure que estoy tranquilo. No, no me apure porque estoy hablando. Entonces decido yo. No, espere que estoy haciendo, estoy hablando, pues, pero dejen un segundo, pues, ¿por qué me apure tanto? Un segundito. Bueno, voy a decidir, eh, los combatientes. ¡Ah! ¡No safety! ¡Jiruacho Rocky Verde! Facundo Gonzalo. En este 2016, el fin del 2014, el equipo de los no dealer al celular. ¡No me apure, no me apure. Patricio y Zahid no son muy amigables, no les ha gustado absolutamente nada. No sé si es por la decisión del guacho o por lo que dijo Giovanna. Patricio, ¿qué pasa? Ay, no me asusten, chicos, ¿ah? No más que Facundo, a ver, los que lo conocemos sabemos cómo es y por eso le decimos que Facundo siempre quiere quedar bien con todo el mundo, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dice por detrás, eh, quiero Zahid, Pato, yo quiero estar ahí en los Guerreros, que no sé qué. Y en cámaras, en pantalla, se da para los competentes, ¿por qué será? Cuando estamos acá compitiendo el juego del juego anterior, está alentándome para que gane, para que lo escoja. Señor Patricio, me parece increíble que usted se sorprenda de esto. No, 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 yo no me sorprendo, es para el público. Que leí la potestad al señor Facundo, para que cogiera su propio equipo. Para que se le caiga la careta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Realmente qué? ¿Por qué me quieren dejar más, Tribunal? No entiendo. Facundo, ¿sabes qué pasa? Que si es que a nosotros nos hubieran dado la opción de escoger y no te hubiéramos escogido, hubiera sido el micro de hacer un show, de que eres la última opción, de que siempre estás ahí atrás. Ya lo han hecho en otro momento. Dos veces me han dado la espalda. Y acá siempre me reciben bien, ¿qué voy a hacer? Si dos veces me han dado la espalda, la tercera no iba a dejar. Aparte, Tribunal no me quiere dejar mal, porque yo no es para que diga así, cada uno elige lo que quiere. Tranquilo, porque me están dejando mal y... ¿Pero por qué no quisiste ser en los guerreros? ¿Cuál es su problema con nosotros? Ustedes son los de la razón, señor Patricio. Dos veces, dos veces me han dejado. Siempre te hemos tratado bien. No me han escogido, la otra vez por Jota. Una vez por Jota, la otra vez no me acuerdo por quién fue. Señor Patricio, me quiero hacer una pregunta. Una, dos y tres, no pues. ¿Qué decía el señor Facundo González? ¿A dónde quería ir? No, nunca dije. Mentira. Facundo, Facundo. Nunca dije, mentira, mentira. Acaba a ver con Facundo, compartimos mucho Piero. Es ahí, yo seguía bien con Rose. Seguía bien en general con todo el equipo. Entonces Facundo estaba diciendo, acá cuando yo estaba en el juego de Lingo, me estaba diciendo, vamos Pato, gana. Sí la hace, me estaba alentando. Estaba jugando también a la psicología inversa. El tema es, el tema es, yo me estoy rompiendo el lomo en saltar los 14, los 15, los 13 pisos que me ponen ahí y sabes que no es fácil. Entonces, para que tú después vayas adelante y como tú dices, en algún momento escogimos a otra persona antes de ti. Tú estás haciendo lo mismo, estás escogiendo a los combatientes y no es la primera vez. Han pasado como tres o cuatro veces que te han dado a elegir y tú has escogido a los combatientes. Entonces te pido que seas consecuente con tus palabras y cuando nos toca escoger a nosotros y estés parado al frente, no te enojes con nosotros si es que no te cogemos o te quedas parado. Lo hiciste dos veces y la chata me acaba de decir, vete, vete, si la chata me está diciendo, vete. Un ratito, por favor. Exacto. Patricio, ¿no has escuchado lo que ha dicho la señora San Miguel? ¿Qué cosa ha dicho? Que prefiere votar de los guerreros a Facundo. La Sanmi me votó, Sanmi me votó. Ella lo ha dicho, ella no lo quiere en el equipo. Claro. Se ha hecho una pasarela hablando mal de Facundo. A ver, no, 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 un ratito, un ratito, un ratito. A ver, a ver, no, 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 no. Katia Palma, o sea, tú me estás diciendo. Acá se trata bien a la gente. ¿Que yo tengo la culpa de que Facundo se dio los guerreros por mí? Por supuesto, confirmo. Sí, Sanmi, confirmo. Mi Zahid, mi hermano, que dice ser mi hermano, que lo amo y todo. La única que se paró del micro fue la Rocha. La única. La única. Ahora te pregunto, te pregunto a Zahid, ¿a dónde querías ir vos? ¿Qué equipo querías ir? ¿Qué equipo querías ir? Público, si hace un ratito te hemos hablado acá atrás y dijiste, me encantaría estar acá, creo que voy a estar acá, voy a estar acá. Estamos todos acá, todos acá somos buenos amigos. Tú no te acercaste al micro. No, 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 no. Te acercaste acá y dijiste, yo quiero estar acá. ¿Qué pasó? Todos acá pensamos. No, 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 no. Quedémonos callados porque si de repente hablamos lo mandan a Facundo a los combatientes. Ni tú. Que él decida solito. Y lo primero que hiciste es darnos la espalda. No, no dio la espalda, si yo ahora salí, él acaba de decir. Yo creo que Facundo lo eligió por una personita que está aquí. Exacto. No, 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 acá vengo a trabajar. Una personita bonita que está aquí. Piero tampoco habló, Zahid. ¿A qué te refieres, Rons? La única que le acercó fue Rosángela. La chata me dice, pero más bien la pregunta es para la señora San Miguel. ¿Por qué no lo quieren su equipo? Exacto, pues. ¿Pero cuándo he dicho yo eso? ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Por favor. Lo acaba de decir. Bueno, chata, chata, ya está. Tampoco vamos a estar rogándole a Facundo. Ya se fueron los combatientes y ojalá la persona que está debajo de esa capucha sea la persona que tanto queremos, que tanto estamos esperando acá en el equipo, porque sabes que te va a barrer toda la temporada. Está bien, está bien, Karen. Estoy esperando con gracias que la presente. Tráigan a... No me importa. Ustedes me despreciaron y esta es la tercera vez. Y una vez a San Miguel. Nos estamos sacando la mugre para escogerte, Facundo. Tú estás viniendo acá a decir, tranquilo, chicos, voy con ustedes. No, no dije eso. Dije, me gustaría estar ahí, pero también me gustaría estar allá. Eso lo dije. Pero si tú tienes la elección, Facundo. Tú tienes la elección. Joana Sanmiguel me dijo, vete. Si alguien te dice, vete, que es la cabeza del equipo. Un poquito de abuso. Si te quieres ir, vete. Te dio la opción a ti. Si te quieres ir, vete. No, 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 cambiemos la frase. Silencio, por favor. No cambiemos la frase, tampoco. Yo no te voté. El señor Facundo ya tocó eso. Solo le voy a decir que la bomba que falta ingresar ha prometido que en este 2024 volverá a ser el mejor competidor. No podemos hacer nada ya con eso nosotros. Preséntenlo ya, por favor. Se bajen al centro. Muy bien. Muy bien. La señorita Bania, el señor Raúl, el señor Kevin y la señorita Macarena. Bajen los cuatro, por favor. A ver, por favor, chicos, abajo. Bania, Raúl, la señora Macarena y Kevin. Y hoy definiremos eso. ¿A qué equipo irá cada uno? ¡Suscríbete al canal!